Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Vamos, ahí provoque la gloria de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Vamos, ahí provoque la gloria de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Oirá las naciones, oirá las naciones lo que hizo. Oirá las naciones lo que hizo, que con su poder es para Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Oirá las naciones lo que hizo. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Y quien, 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 como Dios va, que con su poder es para Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, 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 Jesucristo, Jesucristo le cazaré. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él. En mi corazón tengo a Cristo, Jesucristo le cazaré. Enamorado de Jesús, 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 enamorado de Jesús. Y mira lo que hizo mi Jesús ¡Gloria a Dios! Y mira lo que hizo mi Jesús Él me salvó, él me liberó Y mira lo que hizo mi Jesús Y mira lo que hizo mi Jesús Y mira lo que hizo mi Jesús Él me salvó, él me liberó Y mira lo que hizo mi Jesús Él me salvó, él me liberó Y mira lo que hizo mi Jesús Y mira lo que hizo mi Jesús ¡Gloria a Dios! Caminando por la seta voz De prueba, de prueba Victoria, de victoria Caminando por la seta voz ¡Gloria a Dios! De prueba, de prueba Victoria, de victoria Caminando por la seta voz ¡Gloria a Dios! Amén, amén, amén Amén, amén Desuanto abenció En la resurrección Dodo În enemigo abenció Estás Desuano abenció En la resurrección El enemigo abenció Así � Qué precioso es, Él lo prometió, dejando sobre Él, quédate Señor, quédate Señor, aquí, Dios está aquí. Qué precioso es, Él lo prometió, dejando sobre Él, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, Dios está aquí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un caetal, para adorarte con emoción, para beber del agua de la vida, y así saciar todo mi corazón. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un caetal, para adorarte con emoción, para beber del agua de la vida, y así saciar todo mi corazón. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un caetal, para adorarte con emoción, 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 Lo quisiera que por un momento Usted ahora enseñó así a Capel Que usted le diga Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera Ver su rostro Si tan solo Pudiera Acercarme a él Dígale Libre sería Dígale Dios Si tan solo Tocara el borde De su manto Gloria a Dios Aleluya Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera acercarme Pudiera acercarme A él Dígale Libre Sería Yo sé Porque Delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque Del maestro Para ser Liberador Porque Delante de ti Solo soy Alguien que Necesita El salvador El salvador Su nombre Jesús Porque Delante de ti Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Dígale Para ser Liberado Porque Delante de ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi salvador Su nombre Jesús Vamos ahí Dígale Jesús Vamos ahí Dígale Jesús Nombre sin Igual Jesús Jesús Vamos ahí Llame Y dígale Jesús Nombre sin Igual Porque Delante de ti Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Para ser ¿Para ser Para ser Encerrado Delante de ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi salvador Su nombre Jesús Aleluya Así es Porque Su nombre Jesús Aleluya Es aquel Aleluya Que nos Ha dado La salvación Es aquel Que nos Ha dado La libertad Para adorarle Para exaltarle Amén La gloria La honra La alabanza La plenacía No le pertenece A nuestro Padre Dios Continúe Bendiciendo La vida De cada uno De ustedes Mis hermanos Amén